Belén, trocea la remolacha. Es que tened en cuenta que no la has troceado. Venga, dale, Cañay. Yo te digo que Belén no sabe ahora mismo ni lo que está haciendo. No, no sabe por dónde viene la idea. Ni lo que está haciendo. Una vez que tengamos la remolacha, la vamos a poner en una olla. Os recomendaría que cogieseis una cazuela alta si no queréis poneros perdidos con la remolacha. ¿Vale? La vamos a subir a 80 grados de temperatura. Buah, la hemos perdido. No, no, la hemos perdido. A David la hemos perdido hace rato ya. No me lo puedo creer. ¿Cómo vais? ¿Qué tiene la otra olla? Ha liado, ha liado. Ha juntado las elaboraciones. A ver, he metido la remolacha donde habíamos hecho la mantequilla, la chalota y... No, no la has liado. No, no la has liado. Me retiro. La has liado, no te retires. No. Me retiro. Sigue. Lo que tienes que hacer es correr y recuperar. No, tira toalla. Venga, David. Vamos, David, hombre. Venga, esto es la prueba final. Como dice Carmina, pa'lante. Qué injusto es. Qué injusto es. Me cago en la remolacha. La madre que me parió. Joder, la remolacha. Me cago en todo. Me cago en todo. Hombre. Te estás manchando, Juanma, ¿eh? Joder, que sí me estoy manchando. Estreno camisa, hombre. Pa'l día de la final. Es que os queja ir de todo, de verdad, ¿eh? Es que todo les viene mal. Todo les viene mal. Esto se está poniendo emocionante. Venga, vamos, vamos. Vale, baja esto. Con ese peinado y toda esa sangre de la remolacha así, parece un poco Rambo. Acorralado. Acorralado. Acorralado, sí. No me siento la remolacha. Ya, yo ya lo he hecho. A mí me ha llegado ya. Pero ¿por qué te sale tan líquido a ti ahí que te lleva más? ¿Eh? ¿Qué lleva eso más? Bueno, yo ya lo tengo, ¿eh, güey? Yo ya lo tengo. Yo también, yo también. Pero ¿por qué? Perdona, es que el mío no tiene mucho líquido. ¿Has pesado bien la remolacha? Sí, se los he echado todos. Estos ni vuelven a cocinar ni vuelven a comer remolacha. Esto se puede evitar la afición. ¡Me cago en! Cago en todo, tío. La remolacha y ya está. Yo no sabía que la remolacha era tan escandalosa. Un respeto a todos los productores de remolacha, pero la remolacha es sucia. Sucia. Voy a volver a la jarra. No me queda otra que mezclarlo todo. David, tú lo vas a triturar con la cebolla y la chalota. Todo. Más rico. No tengo otra opción. Ya, 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 ya. Trituramos. Vamos a salir volando de aquí. Me falta líquido. Belén está haciendo otra receta. ¿Cuál? No lo sabemos. Hará mermelada de frambuesa, de fresa o de remolacha, pero no hará mermelada. No hará este crujiente fino, te lo digo yo. Tenía que haberlo metido otra remolacha, haberlo calentado otra vez y luego haberlo metido. Lo he ido pillando todo a traspiés y es así. Te estoy esperando, Che. Jesús, te están vacilando ciertos aspirantes. Sí, sí, me está vacilando. ¿Ahora qué? Y lo colamos por el colador. Con esto vamos a hacer nuestro caramelo. Venga. Cogemos la placa del horno boca abajo. Espérame. Ponemos la plantilla encima. Repartimos un poquito de lo que hemos hecho. Momento delicado de hacer estas tejitas de caramelos de remolacha que vais a querer incluir en vuestras vidas para siempre. SIGUI. Más bien. Más bien. Más bien.